La Paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más en este su programa La Red de Televida, el canal católico de la familia dominicana. Recuerden siempre orar por este canal, pero más que orar, también hacer ejercicios de la caridad. Hay que donar, hay que donar, hay que mantener esta obra de Dios. Este canal se sostiene por la generosidad de muchas familias y de muchas personas que generosamente depositan cualquier cantidad de dinero en las cuentas de Televida. Necesitamos de tu donación, necesitamos de tu sustento. Mira, cualquier cantidad, no importa, en este ejercicio de dar, suceden milagros en tu vida. Yo lo tengo como catequesis. ¿Cómo se redime la escasez económica en tu vida? Compartiendo lo poco económicamente que tienes. Cuando das con dolor, el dolor se redime. Por eso, Madre Teresa lo dijo tan simple, ama hasta que duela. Cuando das algo con dolor, pero que no tengo casi arroz, ¿cómo voy a compartir la mitad del arroz que tengo? Empezarás a ver cómo nunca faltará el arroz en tu casa. Que voy a compartir el pasaje, pero no tengo para retornar. Empezarás a ver los milagros que suceden cuando compartes el pasaje con el que no tienes. El profeta Elías allá lo demostró en la viuda cuando solamente le quedaba un poco de harina y un poco de aceite. Y ella tuvo la fe y la confianza en el profeta de compartir con él. Ella fue más grande y más lejos. Ella se lo dio todo. Le dio, usó toda la harina y todo el aceite para darle de comer al profeta. Y gracias a ese amor doloroso de estar pensando, ¿y qué le voy a dar de comer a mi hijo mañana? ¿Y con qué lo voy a, y con qué nos vamos a alimentar? En ese dolor, pero aún así en fe y en amor, se redimió, se curó la escasez de alimento en su casa. Y dicen las Escrituras que nunca más en el cesto de la harina y en la botella del aceite dejó de haber harina y aceite. De igual forma, cuando compartimos con el más necesitado, porque Jesús dijo, donde esté el hambriento, ese soy yo. Donde esté el necesitado, ahí estoy yo. Donde está el desnudo y tú lo viste, me vestiste a mí. Cuando damos en esa acción, se lo estamos dando a Cristo. Y Él no se queda con nada. Él devuelve generosamente. Por eso estoy yo en esto. Por eso estoy yo en esto. No tan solo por el llamado ardiente que Él da y Él causa de compartir su palabra y su vida y su experiencia. Sino que tengo evidencias de que cuando doy en el nombre de Cristo, yo recibo más. Así que hazlo por fe. Hazlo por conveniencia. Atrévete a donar. Atrévete a darte. Atrévete a regalarte. Y ya me contarás. Y ya contarás a otros lo que va a suceder en tu vida. Bueno, pero este no es el tema de hoy. Hoy voy a hablar de la familia. Porque la iglesia ha apartado una fecha especial para hablar de la familia. Y nosotros los dominicanos, que somos el nuevo Belén de América, porque aquí nació Cristo en América. Aquí se celebró la primera Eucaristía de América. Y entonces nosotros siempre nos suceden muchas cosas, una convergencia, como dice Fray José, muchas convergencias hermosas. Y nosotros, en este año 2021, tenemos una convergencia fabulosa. ¿Qué tenemos como convergencia? Primero, que el Papa Francisco declara el año 2021 como año de San José. Y eso a mí, y a muchos de mi generación, y a estas generaciones que están levantándose, nos ha permitido conocer cosas de San José que nunca antes, al menos que se hubiese dedicado a una fecha especial como ahora, un año especial, hemos aprendido y conocido de San José. Y la otra es que, en este año, iniciamos el año jubilar de la Virgen de la Altagracia como protectora de la República Dominicana. En el 1922, la Iglesia Católica coronó a la Virgen de la Altagracia como protectora de la República Dominicana. Y en octubre del 2022, se celebrará 100 años, un centenario, el jubileo de nuestra madre. De manera que, en este año 2021, está la convergencia del año de San José y el año jubilar de la madre. Estamos celebrando a Papá San José y a Mamá María. Así que, estamos celebrando familia. Estamos en una fiesta hermosa de la familia de Nazaret. Porque todos los domingos, cuando sacerdote levanta el pan, estamos celebrando a Cristo. Así que, tenemos lo que nos queda de este año 2021. Estamos en fiesta de la familia de San José. Estamos celebrando a su papá, José, a su madre, María, y al hijo que lo celebramos siempre. Por eso, estos programas especiales de la familia. La familia, por definición, es la unidad básica. Es la unidad básica de todo, de la sociedad. Lo que pasa en las familias, pasa en las sociedades. Lo que pasa en las sociedades, pasa en los países, en los continentes, en el mundo. Por eso, hoy en día, todo está dirigido a atacar, a favorecer, a fomentar, a desgregar la familia. Por eso, el maligno, que no puede atacar a Dios, ataca a lo que más se parece a Dios, que es la familia. Él siempre está en contra de lo correcto y de lo natural. Por eso, Él está dividiendo al hombre y a la mujer. Por eso, Él está mintiendo nuevamente, mintiéndole a la mujer y mintiéndole al hombre. Diciendo que no pasa nada en que se junten hombre y hombre, mujer y mujer. Y nosotros, desafortunadamente, estamos creyendo y dando lugar a esa mentira. Fíjate cómo un derecho básico, fundamental, que Dios le da al hombre de la libertad absoluta, de la elección que es el libre albedrío, el maligno lo trastorna, lo transforma a hacernos creer que tenemos libertad sobre nuestro cuerpo para cambiar nuestra sexualidad, que tenemos libertad de la ideología de poder experimentar la sexualidad y la vida íntima con personas del mismo sexo. Estamos de nuevo siendo confundidos y engañados. Porque en la medida que confundimos a lo que más se parece a Dios, Él experimenta triunfo sobre la creación maravillosa de Dios que es el ser humano. Y Él se complace, el maligno se complace en ver al ser humano sufriendo y en el dolor. Y por eso Cristo le solicitó al Padre que viniera, que lo permitiera venir a la tierra y que indicara y corrigiera la relación primaria hermosa y eterna de amor, de plenitud que teníamos con Él. Y gracias a Él hoy podemos reconciliar esa relación primaria con el Padre. Con una reconciliación que Él siempre la ha tenido porque Él nos ama. Y siempre hemos estado en su... El hecho mismo de que existamos es una evidencia de su amor infinito. Nos permite existir. Somos nosotros que no entendemos la reconciliación eterna con el Padre. Y por eso Jesús viene y en su vida terrenal, en su ministerio público de tres años aproximadamente, asienta las bases para que nosotros nuevamente nos reconciliemos con el Padre Todopoderoso. Y Dios escoge una familia para que su Hijo aparezca en la tierra. Si usted analiza todas las filosofías, todas las otras filosofías antropológicas, de deidades, perdonen que hable de esa manera, todo lo relativo a otras filosofías, a otras creencias sobre qué es Dios y qué es la entidad superior, que yo sepa, ninguna habla de cómo es Dios. Y en esas personas, esos seres aparecieron. Y si lo hablan, yo creo que ninguna habla de una familia que haya aparecido en el seno de un matrimonio. Que haya aparecido donde está la figura de un hombre que fue San José y de una mujer que fue la Virgen María. Con toda la catequesis de cómo sucedió. De manera que todo lo que parezca a lo natural, a lo que Dios manda, es lo correcto y es lo que Él considera agradable. Y entonces, si Dios vino a la humanidad a través de una familia compuesta por un hombre y una mujer, es como Dios espera que tú, que yo y que el resto de las generaciones procreen y cuiden a sus hijos. En una familia natural, compuesta por un hombre y por una mujer. Con la distorsión y usando la bandera de la niñez, del cuidado y del amor, es incorrecto pretender desarrollar un niño en un hogar donde esté presente solamente un tipo de sexualidad. o solo mujeres o solo hombres. Es una distinción. Y se escudan muchas veces en el amor que se pueda tener una criatura, en las condiciones óptimas para que desarrollen. Es una mentira. Es una distorsión. Está incorrecto. Discúlpenme, discúlpenme. Si esto es un juicio y lo consideras un... No estoy juzgándote. Estoy expresando lo que la iglesia católica nos enseña a través de un catecismo de más de 2.000 años. Todo lo parecido a lo natural es lo correcto. De ahí emanan los derechos fundamentales del ser humano. Imagínate, el no matarás es algo lo más parecido a lo obvio. El no matarás, el no robarás. De igual forma, estar concibiendo, desarrollando un niño en una unidad básica compuesta por un hombre natural y una mujer natural es lo correcto y es lo que Dios espera. Por eso la familia hoy, más que nunca, está sitiada. Así como en guerra un rey hace sitio, sitía a otra nación en guerra, hoy como familia estamos sitiados, estamos rodeados. Tenemos los cimientos básicos que nos distinguen, que nos diferencian como familia, los tenemos comprometidos, bombardeados, atacados, secuestrados. Y gracias a Dios que le da la fortaleza y la templanza a su iglesia y a los miembros de esa iglesia, a que levantemos nuestras voces para defender los valores que hacen que se forme la familia. Por eso, te invito a que fomentes los valores de unidad de la familia, a que fomentes a que tus hijos crezcan y formen familias naturales, a que te mantengas vigilante a lo que tus hijos escuchan, comparten, creen. Que estés vigilante a la información que en los colegios reciben. Perdónenme si alguno de ustedes es dueño de un colegio, profesor, maestro. Hoy en día hay que estar muy atento a lo que los maestros les transfieren a nuestros hijos. Porque la autoridad que nosotros como padres le decimos y le permitimos a nuestros maestros, puede ser que sin quererlo, y a veces los maestros creyendo que están en lo correcto, estén contradiciendo alguna información, valores fundamentales que usted trabaja en su familia. Me he tenido que ver en la obligación, en más de una ocasión, de decirle a mis hijos que esa profesora no tiene razón. De que la igualdad de género es una ideología incorrecta. De que el aborto es una práctica incorrecta. Y he tenido que apersonarme en los colegios y conversar con las direcciones de estudios y plantear que de seguir fomentando esas ideologías en las aulas, yo me vería en la obligación de denunciar el centro y de retirar a mis hijos de las escuelas. ¿Eso es fácil? No, no es fácil, eso duele. Eso ha avergonzado a mis hijos. Pero en el futuro, lo que yo no sea capaz de defender con valentía, en el futuro lo pagaré con lágrimas. Así que hoy es probable que haga falta que tú como yo nos expongamos a la posibilidad de hacer el ridículo. ¿Por qué nos desridiculizan? Nos quieren hacer ver anticuados, inadecuados y ridículos. Tenemos que estar dispuestas a que nuestros hijos sientan vergüenza de nosotros por ir al colegio a hablar de eso. Pero si no defendemos públicamente nuestros valores como iglesia, como familia cristiana, como defensores de la vida, de la justicia y de la libertad, mañana lo pagaremos con miedo, con lágrimas y con sangre. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Tal vez esto no era lo que quería compartir con ustedes, pero el Espíritu Santo se derrama como Él quiere. Y también me cuesta hablar en nombre del Espíritu Santo, pero bueno es lo que salió. Espíritu Santo, estemos atentos, estemos vigilantes, porque a ti como a mí nos bombardean mucha información, mucha información por la cual justificar divorciarnos, por los cuales llegar tarde a la casa, por los cuales tener los hijos ocupadísimos en muchísimas clases y no pasar tiempo con ellos. El Papa Francisco nos manda a observar esta mala práctica, este vicio que estamos teniendo los matrimonios y la familia de hoy, que es pretender resolver problemas del futuro de nuestros hijos sin ocuparnos del problema del presente de ellos. Estamos súper preocupados en que ellos se preparen para que ellos tengan futuro y entre comillas no tengan problemas en el futuro. Pero estamos desocupándonos de su atención, de su cuidado del presente, y entonces le estamos completamente estropeando el futuro. No importa. Lo tanto es que prepares a tus hijos hoy, si no te tienen a ti, hoy el futuro de ellos no será como tú lo estás pensando. Mira, confía en ti como padre, confía en ellos como hijos, disfrútalo en el presente, estando tiempo con ellos, observándolos, transfiriéndolos de ti, lo que tú eres. Y no te preocupes por la formación y la productividad. Ellos como tú sabrán salir adelante por ellos mismos, no por lo que tú le prepares y le dejes económicamente. No, no tengas miedo. Me atrevo a asegurar que el hecho de que compartan contigo tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, tu espacio, en esa transferencia, la productividad que es tan importante hoy tomándose en cuenta de ellos en el futuro, estará garantizada. Ocúpate en tener hijos sanos, física, mental, emocional y espiritualmente. La finanza, déjasela a ellos. No te preocupes por la salud financiera de tus hijos, déjalo a ellos que se ocupen de construirla. Lo que la media está diciendo es que hombres y mujeres sanos físicamente, sanos emocionalmente, sanos espiritualmente, son lo que más abundancia económica pueden producir. Son los que sostienen la familia, son los que sostienen las sociedades. No te preocupes en tener hijos afortunados y ricos. Ocúpate en tener hijos que se quieran casar, que quieran procrear, que quieran construir. No te enfoques tanto en tener hijos productivos, exitosos. No. Probablemente te estás preocupando es de ti, de tu vejez y cómo vas a envejecer. Se resuelve junto. Si te ocupas de los valores fundamentales que Cristo invita a que vivamos en familia, todo eso vendrá por añadidura. Tu seguridad en la vejez, su éxito económico y su éxito familiar. Confía que en este año jubilar de nuestra madre la Virgen María en la República Dominicana como protectora en este año dedicado a San José, papá, adoptivo y guardián de la familia de Nazaret. El Señor te dé la gracia y las posibilidades de ocuparte de tu familia como lo hizo San José y la Virgen María. Cristo está siempre presente en tu familia porque están tú y está tu esposa. Y donde estén más de dos y se convoque mi nombre, ahí estaré. Y si tú estás mirando este programa es porque tú convocas a Cristo a tu casa, a tu hogar. Así que también Él que es el Dios de la familia de Nazaret, también tu familia es la familia de Nazaret. te invito a que mires, esposo, a tu esposa como miraba José a María, la madre de Dios. Tu esposa, que mires a tu esposo como miraba María a San José, su protector. Y ustedes, Padre, que miren a sus hijos como el resultado y el producto de su amor, que es el resultado más valioso que jamás podrán tener. Tus hijos, carne de tu carne, huesos de tus huesos, sangre de tu sangre, son más valiosos que tu auto, que tu empresa, que tu salud financiera. Ellos son tu producto. Ellos son el resultado de tu amor. Ellos son el regalo que Dios te ha dado para que transfieras a la humanidad. Que el Señor bendiga a tu familia. Que el Señor te dé la gracia de apreciarla, de unirla, de hacerla crecer. Pero sobre todo que tu descendencia sea abundante como la de Abraham. Y que te dé a ti larga vida para disfrutar la descendencia hermosa que el Señor tiene preparada para ti. Que el Señor los bendiga siempre. Oren siempre por este canal. Oren siempre porque esta gran parroquia con antena siga llegando a todos los hogares dominicanos. hasta un próximo programa. Y feliz, feliz, feliz familia dominicana, familia de Dios. Hasta la próxima. Música 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 Gracias por ver el video.